43 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron recientemente reformar los artículos 5, 12 y 15 de la Ley de Extinción de Dominio para que los bienes inmuebles de los imputados pasen a manos del Estado hasta que exista una sentencia en firme. Desde la Fiscalía General de la República no compartimos esa reforma. El Fiscal General de la República dijo estar decepcionado por la decisión que tomaron los diputados con una herramienta que combate la criminalidad y la corrupción. Si en un momento determinado hubo una tregua para las pandillas de orden, desde el Estado institucional, hubo una tregua para los pandilleros, creo que en este momento se está dando una tregua a los corruptos. El funcionario aseguró que en dichas reformas aprobadas podría haber indicios de inconstitucionalidad, algo que tendrá que definir la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Creemos que se está tratando en forma, digamos, diferente al ciudadano. Por lo tanto, se podría estar violando el principio constitucional de igualdad ante la ley. Douglas Meléndez afirmó estar en desacuerdo que la reforma permita que en algunos casos existe una prescripción de 30 años y en otros de 10 años. Podría con esta disposición estarse incluso lavando bienes ilícitos, bienes de la corrupción. Se podrían estar lavando con esta reforma de prescripción de 10 años. El titular de la Fiscalía explicó que el decreto ahora está en manos del Presidente de la República, quien deberá de revisarla. El Presidente de la República va a tener la oportunidad de poder revisar esa reforma y poder incluso hasta vetarla. Walter Morán para Tele2.